¿Qué es el equipo de Juegos de Contención? Más que nada el apoyo de mi familia, de mis compañeros, es por eso que estoy bien aquí en Correcaminos. Sí, pues nosotros cada día trabajamos de la mejor manera para sacar los tres puntos, que es lo que más queremos, pero lastimosamente no hemos podido sacar los tres puntos y más que nada aquí en casa, que fue el partido anterior, pero creo que lo del sábado daremos todo para llevarnos los tres puntos a casa. Pues que más que nada que nos apoyen, que nosotros siempre trataremos de brindarles, por decirlo, un espectáculo y siempre agradecido con ellos por estar aquí.